Un trabajador solitario lleva una bolsa a través de una gran sala llena de cuerpos. Aunque parecen humanos, son los llamados sintéticos. Son robots que la gente puede adquirir para ayudar en las tareas diarias. Al salir el trabajador, todos los sintéticos están en reposo y apagados, excepto uno que mira hacia la luna. En otro lugar, Joe Hawkins lucha por equilibrar el trabajo y las tareas del hogar. Su esposa llamada Laura está en su trabajo y suele trabajar horas extras. Con ella fuera, la casa se convierte en un desastre. Abrumado, Joe le dice a su hija menor, Sophie, que lo acompañe mientras se dirige a comprar un robot. Más tarde, Joe finaliza el papeleo para obtener su sintético. El vendedor le asegura que ha hecho una buena elección, pero que puede devolverlo en 30 días si no cumple con sus expectativas. Con esto, el vendedor revela el robot y Sophie se emociona. Joe estrecha la mano del robot para transferir la información principal y con esto, oficialmente se convierte en su propiedad. Cuando llegan a casa, el hijo de Joe, Toby, queda impresionado por la belleza del sintético. Sin embargo, su hija mayor, Matilda, permanece indiferente y se ríe sarcásticamente al descubrir que Joe no informó a su madre sobre la compra del sintético. De repente, el robot pregunta qué les gustaría a todos para la cena. Joe se ríe porque finalmente se siente aliviado de esa tarea. Mientras tanto, Laura decide regresar a casa temprano. En su camino, se da cuenta de que su vecindario está lleno de robots. En casa, Matilda y su amigo Aaron se burlan del robot de sus vecinos. De repente, Laura llega a la entrada principal, lo que enfurece instantáneamente a Matilda. Una vez dentro de la casa, Laura se sorprende al ver que todo está en orden. Sophie y Toby la saludan, pero Matilda apenas muestra entusiasmo. De repente, el robot entra en la habitación y saluda a Laura para su sorpresa. Al ver su reacción, Joe le señala a su esposa que hablen en privado. Laura está molesta porque él no le consultó al respecto, así que quiere que Joe devuelva el robot. Sin embargo, Joe argumenta que ella apenas está en casa, por lo que necesitan ayuda en las tareas del hogar. Sin otra opción, Laura regresa a la sala de estar y pregunta a los niños cómo llamarán al robot. Sophie sugiere a Anita y todos están de acuerdo. Joe confirma el nombre a través de la tableta y Laura le pregunta al robot cuál es su nombre como confirmación. Cuando responde que es Anita Hawkins, Laura se inquieta. Lo que la pareja no sabe es que Anita formaba parte de un grupo de robots fugitivos. Cinco semanas antes, se escondía en el bosque con su novio Leo y sus amigos Fred, Max y Niska. A mitad de su viaje, a Niska se le estaba agotando la energía, así que Leo les dijo a todos que acamparan mientras él y Max buscaban más combustible. De repente, algo se movió en los arbustos, por lo que Leo alertó a todos para que corrieran por si era el hombre al que estaban evitando. Afortunadamente, solo era un zorro. Después de esto, el grupo se dividió para realizar sus respectivas tareas. Horas más tarde, Leo y Max regresaron al campamento, pero no había nadie allí. Justo entonces vieron a un grupo de hombres llevando a Fred, Niska y Anita a una camioneta. Leo intentó correr tras ellos, pero no pudo salvar a sus amigos. En el presente, Laura desempaca su equipaje y saca un álbum de fotos. Se asegura de que nadie esté cerca antes de esconderlo en el armario. De repente, Anita entra y se ofrece a desempacar su equipaje, pero Laura se niega. Mientras tanto, Leo va a una tienda de chatarra e interroga a un hombre llamado Sadik sobre la ubicación de Anita. Sadik afirma que Silas, otro chatarrero, compró a Anita. Al salir a buscar a Silas, Max dice que Anita podría haber sido reprogramada o destruida, pero Leo se niega a aceptar esto. Sin embargo, Max señala que solo Anita no ha contactado con ellos desde que se separaron. Al día siguiente, Anita prepara el desayuno para los Hawkins. Cuando Matilda le da órdenes a Anita, Laura le recuerda que su presencia no significa que los niños puedan ser perezosos. También reprende a Anita por limpiar una mesa que ya estaba limpia. Para aligerar el ambiente, Joe bromea diciendo que Anita come microchips para el desayuno, y Anita se ríe demasiado, incluso cuando todos los demás ya han dejado de hacerlo. En otro lugar, el Dr. George Millikan recibe la visita de una trabajadora social de servicios de salud. Quieren que reemplace a su robot con uno mejorado, pero él se niega rotundamente. Cuando la trabajadora social se va, George abre el armario y le dice a su robot, llamado Odie, que su juego de escondite ha terminado. Ha tenido a Odie desde que estaba con su difunta esposa Mary, y perder al robot significaría perder a su esposa de nuevo. En casa de los Hawkins, Anita presencia como Matilda reprende a su madre por no estar presente en sus vidas. Esa noche, Anita observa a Sophie mientras duerme, y cuando Laura ve esto, le dice al robot que nunca lo haga de nuevo, ya que es su trabajo como madre. Después de esto, le dice a Joe que se siente reemplazada por el robot, pero él explica que compró a Anita para que pudieran pasar más tiempo juntos. A pesar de esto, Laura sigue sin entender a su esposo. Al día siguiente, Leo localiza a Fred y organiza un plan para que escape de la fábrica agrícola en la que ha estado trabajando. Sin embargo, las autoridades descubren un teléfono en su estación de carga, lo que prueba que es un robot consciente. Fred huye, pero lo paralizan con un dardo eléctrico. Leo se da cuenta de que Fred no vendrá, así que se va con Max. Mientras tanto, George va a comprar comestibles con Odie, pero este tiene un mal funcionamiento y comienza a dejar caer frascos al suelo. Una vendedora intenta detenerlo, pero accidentalmente la golpea. Debido a esto, el guardia de seguridad lo inmoviliza y lo apaga. En casa de los Hawkins, Matilda pone a prueba los reflejos de Anita disparándole con una pistola de juguete. Siendo una entusiasta de la tecnología, quiere averiguar las capacidades del robot, así que también prueba su tolerancia al dolor. Sin embargo, Anita la detiene y le pregunta por qué quiere probarla, lo que despierta la curiosidad de Matilda. Justo entonces, Joe y Laura confrontan a Matilda sobre sus bajas calificaciones, así que Anita se va. Matilda justifica que el mundo no tiene uso para sus habilidades, porque cualquier cosa que haga un robot lo puede hacer mejor. En otro lugar, Anita observa una foto de Laura y de un bebé, lo que desencadena recuerdos de lo que parece ser su pasado. En la tienda de comestibles, los detectives Karen y Pete evalúan la situación con Odie. Pete descubre que el robot tiene más de seis años y necesita una actualización. Aunque George suplica mantener a Odie, el detective insiste en que debe ser desechado, ya que lastimó a alguien. Cuando George llega a casa, intenta desesperadamente demostrar que Odie no está defectuoso. Sin embargo, el robot presenta fallos y se le dificulta recordar a Mary. Mientras tanto, Pete vuelve a casa con su esposa Jill, quien está recibiendo fisioterapia de su robot Simon, mientras se recupera de un accidente. Pete se siente incómodo con esto, pero sabe que Jill lo necesita. En casa de los Hawkins, Laura se da cuenta de que Sophie prefiere a Anita sobre ella. Le recuerda a Anita que nunca debe tocar a su hija, pero el robot le explica que ni siquiera tienen permitido tocar a los humanos sin permiso. En otro lugar, Leo y Max se dirigen a una casa de citas donde trabaja Niska. Leo decide ir solo y encuentra inmediatamente la cabina de Niska. Una vez a solas, se abrazan cálidamente. Niska se prepara para irse, pero Leo no puede llevarla con él todavía, ya que, considerando el conflicto con Fred, sería peligroso descubrir su identidad ahora. Leo está preocupado por la seguridad del grupo y no ayuda que no tengan contacto con Mia, que es el verdadero nombre de Anita. Niska se siente decepcionada por tener que quedarse, pero no tiene otra opción. Incluso le dice a Leo que presione el botón para salir, ya que funciona con calor corporal humano, revelando que Leo es humano y no un robot consciente como ellos. Fred es llevado a un laboratorio donde un científico llamado Hobbes habla con Robert, el dueño de la instalación. Robert quiere diseccionar al robot para estudiarlo, pero Hobbes argumenta que deberían enfocarse en encontrar a los otros robots conscientes. Hobbes insiste en que David Elster, el hombre que creó a los robots, quería crear vida mecánica. Señala que un matemático una vez describió un futuro inevitable donde las máquinas pueden mejorarse y reproducirse a sí mismas sin los humanos. Este será el momento en que los humanos se volverán inferiores a las máquinas. Hobbes argumenta que los humanos se han vuelto dependientes de los robots, y si David creó robots conscientes, entonces estos pueden crear más de ellos. Y si eso sucede, se negarán a ser esclavizados. Mientras tanto, George se prepara para destruir a Odie el mismo en lugar de reciclarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, el robot de repente recuerda a Mary, haciendo que George suspire aliviado. Esa noche, Anita ayuda a Laura a cocinar. Mientras el robot saca el plato del horno, Sophie corre para darle un beso de buenas noches a Anita. Al evitar a la niña, Anita accidentalmente quema a Laura. Esto le resulta extraño, ya que los robots nunca causan accidentes o lesiones a sus dueños. Mientras la familia ve la televisión esa noche, Joe encuentra los manuales para adultos de Anita y los esconde. El programa discute la idea de que los robots reemplacen el trabajo manual para que los humanos puedan dedicarse a otras actividades. Laura nota que Anita mira el programa con atención, pero Matilda apaga el televisor, cansada de la discusión. Más tarde esa noche, Laura escucha que se abre la puerta trasera, así que va a verificar. Para su sorpresa, ve a Anita mirando la luna. Anita expresa lo hermosa que es la luna, lo cual Laura encuentra extraño. En otro lugar, Max se pregunta si alguna vez encontrarán a Mia. Leo responde que lo harán porque se aman. En la casa de citas, Niska soporta otra noche siendo empleada por hombres al azar. A medida que avanza la noche, Anita observa a Sophie mientras duerme y tiene nuevamente recuerdos de su pasado, cuando quedó atrapada en un coche bajo el agua. Después de esto, Anita lleva a la dormida Sophie en sus brazos y la besa mientras la lleva por la calle. A la mañana siguiente, Laura va al cuarto de Sophie y encuentra mojado el pijama de su hija. Sin embargo, Sophie insiste en que no tuvo un accidente. Después de esto, Laura va a la cocina y encuentra los zapatos empapados de Anita. En el laboratorio, Hobbes penetra en la mente de Fred y ve un recuerdo recurrente de Anita nadando bajo el agua. Mientras tanto, Pete intenta satisfacer las necesidades de su esposa discapacitada, pero a pesar de sus esfuerzos, Simon es mejor en el trabajo y hasta Jill dice que el robot sabe lo que ella necesita. En otro lugar, Leo y Max intentan encontrar a Silas. Max cuestiona su existencia y se pregunta si no sería mejor no ser consciente, pero Leo responde que su difunto padre los creó por una razón, la cual no es ser un simple diseño, sino ser una familia. Al escuchar esto, una sonrisa se dibuja en el rostro de Max. Llegan al taller de Silas, pero antes de entrar, Leo le recuerda a Max que oculte su verdadera naturaleza. Leo usa el nombre de Sadik para poder entrar y dice que los enviaron a buscar a Mia. Silas se ríe y dice que la recuerda, pero no les da información porque Sadik está muerto. Silas insiste en quedarse con Max para pagar la deuda de Sadik. Cuando Leo se niega, lo golpean. Sin embargo, Leo lo derriba y sostiene algo afilado contra la garganta de Silas, obligándolo a revelar información sobre Mia. Silas revela que la trajeron hace semanas, pero estaba corrompida porque estaba luchando y pateando. Para venderla, Silas le hizo un borrado completo del sistema y le dio una nueva personalidad. La información distrae a Leo, así que Silas escapa de su control y lo golpea. Max ya no puede soportar ver esto, así que golpea al ayudante de Silas. Leo grita a Max que corra, pero Silas ya ha descubierto que es un robot consciente. Silas lo persigue, así que Leo corre al balcón y espera a que Max salga. Sin fuerzas, Leo se deja caer en los brazos de Max, que lo espera abajo y luego huyen. Mientras tanto, la trabajadora social vuelve a la casa de George con el robot mejorado, llamado Vera. George esconde a Odie y dice que lo recicló. Con esto, la trabajadora social deja a Vera con él. Ella y George no se llevan bien, ya que es un reemplazo para la institucionalización. Justo en ese momento, Odie golpea la ventana, así que George distrae a Vera fingiendo dolor. En la escuela, Matilda y Aaron secuestran al robot de limpieza escolar para probar sus habilidades de hackeo. Sin embargo, el programa falla y el robot notifica a la junta escolar. Mientras tanto, Pete comienza a odiar a Simon. El inocente robot le prepara un bocadillo para llevar al trabajo, pero él los deja a propósito. Laura recibe una llamada sobre la mala conducta de Matilda. Cuando llega, la directora amenaza con expulsar a su hija, pero Laura señala que no tienen pruebas contundentes de que Matilda lo haya hecho, así que se va con su hija. Una vez fuera, le dice a Matilda que la vea en el centro después de la escuela para ir de compras. Antes de encontrarse con Laura, Matilda pasa tiempo con Aaron. Ambos tienen conflictos con sus padres, así que se entienden. De repente, los dos se besan. Mientras compran, Laura aprovecha la oportunidad para hablar con su hija en privado. Matilda admite que intentó hackear al robot de la escuela, así que Laura solo le pide que no lo haga con Anita. Le pregunta qué piensa de Anita, pero ella solo se queja de que su madre solía decir que nunca tendrían un robot porque los volvería perezosos, pero ahora tienen uno y parece estar bien con eso. En otro lugar, Karen y Pete reciben una llamada sobre Silas. Cuando llegan, Silas se burla de Pete, por lo que éste lo inmoviliza contra el coche. Debido a esto, Karen aparta a Pete y lo regaña por su comportamiento impulsivo. Pete explica que los robots están arruinando sus vidas y dando a los humanos un propósito menor. En la casa de citas, Niska es desinfectada después de ser utilizada y solo le dan seis minutos para prepararse para el siguiente cliente. En su cabina, grita de ira, pero no sale ningún sonido de sus labios. Max y el gravemente herido Leo siguen huyendo. Cuando regresan a su escondite, descubren que el equipo de Hobbes los está buscando, por lo que dejan sus cosas y escapan. En la casa de los Hawkins, Laura nota que Anita actúa de manera extraña, por lo que confronta al robot solo para descubrir que está sosteniendo una araña. Siendo aracnofóbica, Laura acusa a Anita de asustarla intencionalmente, pero el robot promete no olvidar nunca que a Laura no le gustan las arañas. Aún así, Laura se vuelve más paranoica ante la idea de la posible conciencia de Anita. Joe encuentra esto molesto e insiste en que Anita es solo una máquina. Mientras tanto, Vera se pone demasiado estricta con George y amenaza con informar a la agencia si él se niega a cooperar. George descubre que no es el usuario principal de Vera, por lo que no puede alterar su configuración. Él una vez contribuyó a la creación de los sintéticos, pero lo que ve ahora es una decepción. Justo en ese momento, Odie enciende y apaga las luces en el lugar donde se esconde. Antes de que Vera lo note, George finge irse a dormir para que ella vaya a su puerto de carga. Una vez que todo está despejado, visita a Odie y le dice que entre en modo de ahorro de energía. De repente, Vera sigue a George al cobertizo, pero afortunadamente, él ya ha ocultado a Odie. Mientras todos duermen, Toby baja a buscar agua, pero sus ojos se posan en Anita, quien está en su puerto de carga. Siente la necesidad de tocar al robot, pero Anita se activa repentinamente diciendo que debe informar cualquier contacto físico a Joe, su usuario principal. Afortunadamente, no hubo contacto y Toby suspira aliviado. En la casa de citas, Niska recibe a un nuevo cliente, un anciano que parece tímido al expresar su petición. Niska lo alienta a ser transparente, pero para su sorpresa, él quiere que actúe como una chica asustada. Incapaz de soportarlo más, Niska se niega. Esto enfurece al hombre, por lo que la ahorca. Sin embargo, toda la ira reprimida hace que Niska luche y ahorque al hombre hasta matarlo. Niska se da cuenta de que no tiene otra opción que escapar, así que rápidamente se viste y se va. La mujer en la recepción intenta detenerla, pero Niska la amenaza con un cuchillo y ella se desmaya. Antes de irse, Niska se corta la nuca y saca un chip. A la mañana siguiente, Max se da cuenta de que Leo está muriendo, por lo que inserta un dispositivo de carga en un enchufe y saca un cable de debajo de la piel acerada de Leo. Una vez que conecta esto al dispositivo de carga, Leo reacciona instantáneamente, revelando que es un híbrido humano-robot. En la casa de los Hawkins, Matilda nota que un robot se acerca a Anita por la calle. El robot le pregunta por qué no comparte datos, pero Anita se aleja. Matilda informa de esto a Laura, confirmando que Anita es extraña, ya que generalmente los robots comparten datos al contacto con otros, pero Anita parece defectuosa. Cuando Matilda se va, Laura interroga a Anita, preguntándole si sacó a Sophie afuera hace unos días. Anita lo niega, pero Laura piensa que está mintiendo. De repente, Anita afirma que siempre mantendrá a Sophie a salvo. Esto es la gota que colma el vaso para Laura, por lo que llama a la compañía para devolver a Anita. Mientras Laura está ocupada, Sophie llora en el piso de arriba porque tuvo una pesadilla. Anita va instantáneamente hacia la niña sin que Laura se dé cuenta. Sophie le pide a Anita que la abrace, y cuando lo hace, ella tiene recuerdos de cuando estuvo bajo el agua. Justo en ese momento, Laura ve esto y le grita a Anita que suelte a su hija y se suba al coche. Sophie se niega a devolver a Anita, pero Anita le explica que debe obedecer a su madre. Una vez en el coche, Anita le pregunta a Laura a dónde la lleva. Ella simplemente responde de regreso. Con esto, Anita mira a lo lejos y sonríe. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.